Te miro y tení de repente tremendo, no sé, barnice de timidez. Y de repente saca ahí una voz y hay una persona con full personalidad, con bien el santo en ti. Y ahí he hecho cosas bastante jugadas, desde esa escena, que ya la comentábamos, de Sexo con Amor, hasta lo que hiciste hace poco con la Javiera en el Pasapoga, el par de locas bailando... ¡Ah, verdad, señor Martínez! ...una cosa de onda striptease en un nightclub. ¿Qué haces? Te par de cuicas metidas en esta cuestión. O sea, también como que tú te das permiso... Yo he llegado al Pasapoga y he trabajado como tres veces. ¿Qué? Hice una película una vez. No, una vez fui también a ensayar el caño. Pues esta, la perdona, esta vieron como marineritas, como chicas, como de Bodeville, como de... El Franklin que nos arregló. Guapas quedaron y causó mucho revuelo este video también, porque lograron así con los celulares... Muy casero, claro. ...todos los clientes en torno a un evento particular, un evento privado, que se comentó mucho, porque el par de locas, además, lo hizo muy bien, ensayaron un par de días, me contó la Javiera, y se habló mucho, porque en el fondo era como... La Javiera tiene Bodeville, ¿qué anda? Chiquilla. Esto, cuando te lo ofrecieron y te lo propusieron. Yo feliz. ¿Feliz? ¿Feliz? Obvio. Demasiado divertido. ¿Por qué? Porque lo pasé bien, lo paso bien. ¿Pero te gusta ser otra persona? Claramente, no sé si eres tú eso. ¡Soy yo! Sí, vaya. No te creo. Siempre ha sido un placer para mí el tema como de... un poco la vedette. ¿Me dirás tú? Porque aquí dijiste Pasapoga, dijiste aquí, dijiste Pasapoga antes en una película, y una tercera vez, ¿qué fue? No, una vez fuimos a hacer clases de caño para Mujeres de Lujo, una teleserie que hiciste. Sí, claro. Esa es la que hizo Vicuña, ¿no? En televisión. Si empezó Vicuña, me acuerdo. Me acuerdo, estamos acá con Ricardo. Y esa TLC también, era Power. Sí. Y yo soy muy desprejuiciada en ese sentido porque yo no me doy cuenta que estoy haciendo algo muy guau, ni muy polémico, como para ojos de otras personas. Ahí está. Oye, te pasaste. ¿Usted así? Porque en un momento se armó un conflicto cuando hiciste esta foto, como medial, creo interpretando, no, interpretando a una lesbiana que la ministra del Senado. No, 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 fue un videoclip. Un videoclip. De los tres. Eso fue, el video de los tres. Exacto. Y que quedó la media en paz. Sí, qué exageración todo. No, total, yo también lo encuentro. Pero todo es una exageración porque en verdad yo no... Es verdad, y cuando prende la chispa en Twitter... Ahora, su tema no tenía que ver con las escenas de lesbiana ni nada. El femenino. Tenía que ver con la violencia hacia la mujer. Que se generaba. Sí, pero es como, en el fondo, no ha visto videoclips en la vida porque... No, no, no. Cuando uno ve un videoclip de tal artista mostrando... Ponte tú, esta galla, ¿cómo se llama? M.I.A. Que tiene un video en que destrozan a todos los colorines. Por supuesto que no, ella no está a favor de... No, justamente está mostrando una realidad. No, 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 no Gracias por ver el video.